Sí, bueno, yo creo que debo hacer mención a Ángela Ponce, porque no la pusimos dentro de las favoritas. Yo pienso que se le nota el esfuerzo, se le nota la garra, se le nota el temple, pero indudablemente cuando estamos viendo en conjunto con las demás... ¡Ahora cambiaste! ¡De ayer a vos cambiaste! ¡Qué bueno que me estás diciendo eso! ¡Ayer no dijiste que era la verdad, Adilio! ¡Qué bueno que me estás diciendo eso! Porque precisamente ayer cuando la vi, la analicé en conjunto con las otras candidatas, la vi el performance en traje típico, pero ahora cuando está saliendo en traje de baño, sí se notan características, por decir, anatómicas, que la diferencia es de las demás. ¡Es falta de respeto! ¡De verdad! Estoy medido con lo que estoy diciendo, me parece que está guapa, pero no alcanza, digamos, a ser de las favoritas. Yo siento que esas son las favoritas y aquí va a salir la nueva Miss Universo. Fíjate una cosa, yo paso del beso a las ganas de ahorcar a alguien aquí, pero te voy a decir... Pero yo lo estoy diciendo... Estoy hablando sola con la gente que nos ve. Mira, yo te digo, me preocupa y me da mucha tristeza estas faltas de respeto con esta chica, Ángela Fonse. Ahora y que resulta que según Lucho Borrego, el experto... Señor director, usted me puede dividir la pantalla con Lucho Borrego. Mira, es que me preocupa que él de verdad diga que esta muchacha, que la halague primero, que le diga estas maravillas para después por la espalda... No, 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 no. Yo no estoy diciendo cosas como si no. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo solo hago una de las fotos de Ángela. ¡Extап! ¡ adequate'T Up!, chicos.